En Cali si se goza como es, eso no es broma, Cali es Cali, y lo demás es Loma. Sucursal del cielo, capital del valle, cuna de mujeres, de gente linda, ese es mi Cali. Se respira salsa, al comenzar el día, temen un pan de bono que voy pa' Juanchito a armar la rumba mía. A alegría en el barrio, se siente la histeria, a donde chirimía salsa y un cholao, se prende la feria. En Cali si se goza como es, eso no es broma, Cali es Cali, y lo demás es Loma. Me voy, me voy pa' la calle Quintana, y de acuerdo al barrio obrero, y si quiere bailar como es, oye, vete, así lo es. En Cali si se goza como es, eso no es broma, Cali es Cali, y lo demás es Loma. En el 57 empezó la feria, y eso merece respeto, vive el caleño orgulloso de su cultura, y esto no es un secreto. En Cali si se goza como es, eso no es broma, Cali es Cali, y lo demás es Loma. ¡Oílo! ¿Quién habrá en ventaja con más? La salsa buena, bailando en un pie, oye, caleta, cosa de melodía, en la noche, bailando hasta el otro día. Oye, oye, Cali, yae, ave María, oye, ámparo arrebando, Cali, yae, razón tenía, oye, que la música no para, Cali, yae, aunque llegue la policía, oye, no me den champaña, del mega guardiante de caña, el que llega aquí se amaña, y si te vas de Cali lo extrañas. Y yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo en mi Cali, en Cali, con sus mujeres lindas, yo me quedo, yo me quedo en Cali, en Cali, en Cali. No me quedo, gozando mi feria, en Cali, en Cali, el cantero gozando con su campana, yo me quedo, yo te tico, 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 tico. Oiga mi revoga, salsa con golpe y melodía, en Cali, ¿quién lo diría, que de una caleña me enamoraría? Las caleñas son como las flores Háganme caso señores Tremendo ambiente Que viva Cali suerte En Cali Mercado Negro, negro Y este es un homenaje de Mercado Negro Para ti mi Cali Yo me quedo en Cali ¿Y tú?